Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven síguelo Esto es Cristología para Jóvenes, todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que llena de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos Cristología para Jóvenes, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores ¡Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo! Muy buenas noches a todos ustedes, Radio Escuchas, gracias por acompañarnos un día más en su programa ¡Cristología para Jóvenes! Estamos bastante ya felices de estar de regreso, como podrán haber estado al tanto de la semana pasada, no estuvimos presentes mi mamá y yo desafortunadamente Esperemos que no nos hayan extrañado porque ya estamos de regreso aquí y con eso del extrañarnos va incluido también a los presentes Así que bueno, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, este en su programa, ya saben que nosotros estamos aquí para compartir con ustedes todo acerca de la vida de Jesús y de nuestro Santo Padre Y el día de hoy tenemos un programa bastante bonito, bastante interesante, pero antes vamos con unos cuantos anuncios Así es, recuerden que tenemos nosotros ya a la venta nuestra revista Agentes del mes de septiembre que saben que se me quedó en el carro Disculpen ustedes, pero por allá con mucho gusto, el día domingo ya van a tener aquí el ejemplo Y también para que se lo puedan mostrar ahí en nuestro programa, ya saben a las 4 de la tarde las parábolas de Jesús con Dana y Mario Y ellos aquí la van a tener para compartirles a ustedes la portada, pero ya está a la venta la del mes de septiembre Si ustedes están interesados en adquirir algún número atrasado, por ahí que no las tengan completas, pues háblanos Mira que aquí en cabina, ahí Adolfo nos ayuda, nos toma el mensaje y nosotros te las hacemos llegar 608-3652, el teléfono en cabina, gracias por estar acompañándonos Y mira, también tengo una invitación que hacerte, será para el día 15 de septiembre en la parroquia San Juan Evangelista Allá en Las Delicias, habrá una kermes súper, muy completa, tómbola, muchos antojitos mexicanos, rifas, mucha diversión, música Creo que ahí hasta pirotecnia va a haber, va a ser de las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta que se acabe todo Y sabes que aquí vamos a estar ayudando a la construcción de los salones parroquiales de esta parroquia Que es donde se encuentra nuestro Director General, el Padre Papías Cruz Así es, hoy me gustaría invitarlos a lo que viene siendo la convivencia de Amigos Coinonía El sábado 19 de septiembre en Casa Coinonía Y va a haber una conferencia que va a dar Padre Jeff y Zorrocio Arias Teléfonos al 608-3136 Este evento se va a llevar a cabo a las 10 am, como ya mencioné, en Casa Coinonía Bueno, también tenemos otro anuncio Los invitamos a un desayuno conferencia a favor de la Radio Coinonía Que será el sábado 5 de septiembre en el restaurante La Escondida a las 9 am Y habrá también una conferencia impartida por el Padre Felipe Sánchez Para mayor informes pueden contactarnos al 608-3652 Y también los invitamos a una función de teatro llamada El Velorio Que será el domingo 4 de octubre a las 11 am En la carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145 Si no lo reconocen, es el monasterio de Montetavor Y tiene una cooperación de 50 pesos Y si necesitan más información pueden marcar al teléfono 378-2093 De igual manera los queremos invitar a un interesante viaje Será en Roma y Tierra Santa del 27 de marzo al 6 de abril del 2016 Pasaremos por Galilea, Nazaret, Mar de Galilea, Jericó, Mar Muerto, etc. Y en Roma tendremos una audiencia con el Santo Padre Francisco Bueno, digo, tenemos este modo de invitarlos porque ya quisiera yo de verdad ir a un viaje En el 17, en el 17, ánimo, sí, hay que ahorrar Así que si ya tienen un ahorro o quieren empezar a ahorrar adelante Será una experiencia, bueno, yo pienso que sería una experiencia inolvidable Ir a esas partes del mundo tan bellas, tan llenas de historias Y también nuestras raíces Ajá, nuestras raíces Donde empezó todo, nuestra religión y eso Pues yo la verdad sí me gustaría ir Pero, bueno, este, no tengo esa oportunidad Por el momento Por el momento, por el momento no tengo esa oportunidad Entonces, pues, los que sí puedan ir y realmente quieran ir Pues están cordialmente invitados Sí, también queremos pedirles, pues, un favor dentro de lo que es Coinonia Radio Como ya habíamos mencionado hace, ¿qué? Unos meses Unos meses, sí Unos meses más o menos Estamos, este, haciendo una, podría decirse, colecta a favor de Coinonia Radio Para que, este, para que sigamos dentro del medio radio Pues, de la radio De la radio Está casi 17 el dólar Exacto Entonces, pues Pues, viendo que está tan cariño el dólar Aunque sea un dólar Pues no nos caería nada mal Nos cae de maravilla Porque ya saben que en Coinonia Radio Nosotros levantamos la voz para evangelizar La cuenta es Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291 Lo estaremos repitiendo más al rato dentro de nuestro programa Por si les gustaría ir a donar, de verdad Recuerden que este medio está levantado especialmente para ustedes Nosotros simplemente vamos a estar aquí Ayudándoles, compartiendo el tema Y siempre vamos a estar aquí para ustedes Colaborando Ajá, colaborando Porque, pues A todos nosotros Yo creo que A todos los que estamos aquí Nos encanta estar Dentro de De este programa De verdad Y también hablando de los dólares Y todo eso Si estás en Estados Unidos También puedes donar en Bank of America Ya sea dando el número Que es 32513-788-8447 Con la referencia de A few minutes of prayer in the home Así es Mira qué bonitas estas formas también que nosotros podemos apoyar Pues ya les dijimos varias Un desayuno Esta conferencia En Oxxo Banamex Pues hay muchas formas También hay un Este Una alcancía que podemos nosotros tener en casa Irla llenando Llevarla al trabajo Y así porque nosotros queremos seguir Aquí junto con ustedes Levantando la voz Para evangelizar Y así vamos a dar inicio Con nuestra oración Para después Entrar de lleno A lo que es Nuestro programa Nos vamos a poner En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Santo Te pedimos por los jóvenes Que son la esperanza del mundo No te pedimos que los saques de la corrupción Sino que los preserves de ella Padre No permitas Que se dejen llevar Por ideologías mezquinas Que descubran Que lo más importante No es ser más Tener más Poder más Sino servir más A los demás Padre Enseñales la verdad Que libera Que rompe las cadenas De la injusticia Que hace hombres Y forja santos Porque en cada uno de ellos Un corazón universal Que hable el mismo idioma Que no vea el color de la piel Sino el amor Que hay dentro de cada uno Un corazón Que a cada hombre Le llame hermano Y que crea En la ciudad Que no conoce las fronteras Porque su nombre Es universo Amistad Amor Dios Cuídalo Señor Han iniciado ahora Un ciclo escolar Nuevo Algunos cambiaron De escuela Algunos ya están En otra etapa Cuida nuestros jóvenes Señor Te lo pedimos María Santísima Intercede por ellos Para que cada uno Para que cada uno de ellos Pueda seguir levantando La voz Para evangelizar Y el que no conoce De ti Que conozca Que el otro Que conoce Lo lleve Lo lleve a ti Señor Padre Santo Te pido Esta noche Y siempre Que cuides A nuestros jóvenes Amén Y así Con este Con esta hermosa oración Nosotros podemos dar Nuestra introducción A nuestro tema Que es El amor De Dios Ya ven que hemos estado Hablando así Muy padre De lo que es Este La amistad Los cimientos De la amistad Como estuvieron La semana pasada ¿Verdad? Aquí compartiendo La lealtad Y todo eso ¿No? Todo eso es lo que forja Pues que lo forja Pues el amor El amor es una Es una base Indispensable Y a ver Para ustedes ¿Qué es el amor? ¿Qué se les viene a la mente Si les digo amor? Pues Por ejemplo Para mí amor Podría ser Compartir En todo el sentido Extenso Tan extenso De la palabra Porque El amor Si es compartir Temas de conversación Gustos Este Momentos lindos Aceptar También aceptar Es otra manera De amar Bueno En conjunto Compartir Aceptar Ser feliz Etcétera Bueno pues Para mí El amor Es Es como Aceptar a una persona Con todos sus defectos Con todo lo que Esa persona trae Si tiene algunos problemas O si tiene esos defectitos Que pues no No te caen muy bien Pues más que nada El amor Es aceptarlo Así tal y como es Y si en verdad Necesita cambiar Si tú ves que eso Eso mismo le está haciendo daño Pues es ayudarle a cambiar A esa persona Ok Para mí pues El amor es la base De todo Y empieza Por mí Por así decirlo ¿No? También el El aceptarme yo El conocerme yo Y para así poder Llevar a los demás Y tú Y tú Alin ¿Para ti qué es? Pues para mí El amor Es todo lo que Acaban de mencionar Así Así de sencillo Así de sencillo Todo lo que Acaban de mencionar Y cada quien Tiene su definición Diferente de amor A lo mejor Si le preguntamos Un sacerdote Nos dice algo diferente Pero hay un amor Aquí Que es un amor total Que es el amor de Dios Regresamos Después del corte ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad Y vida Cristología para jóvenes Una pausa Y continuamos Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papias Y sus jóvenes colaboradores Muchas gracias Por estar de regreso En su programa Cristología para jóvenes Estamos ya Pues valga la redundancia De regreso En nuestro segundo Segundo segmento Exactamente Ya para entrar De lleno En nuestro tema Como empezamos En el En el bloque pasado Dándoles una breve Introducción Podría decirse De lo que vamos a ver Esta noche Vaya Entonces El amor Pues Hemos escuchado Muchísimas definiciones De amor Hemos escuchado Muchísimos puntos de vista Cerca del amor Y casi casi Que escuchamos amor En todos lados Con los amigos Que Con pareja Incluso Con este Padre Este con tu padre Con tu madre Con el sacerdote Entre todos Amor comunal Vaya Encontramos el amor En todas partes Es un Como decía Mi mamá Noemi Pues Podría decirse Que es la base De todo Vaya Y entonces Pero La verdadera base De todo De toda clase De amor Es el amor De Dios ¿Por qué? Porque Dios Dios es aquel Que desde que Nosotros Estamos siendo Formados Por él Es el que dice Te amo A pesar de que No seas Ni siquiera Una persona Por decirlo En cierto modo O sea Él es el primero Incluso O sea Él tiene planeado Quien O sea Todo Él lo tiene planeado Todo Así que Él nos ama Muchísimo Antes que todos O sea Podría decirse Que él es la base De todo el amor Que hay En el mundo Así es Pero Por desgracia Nosotros Buscamos amor En todas partes Como decía Omar Pero Siempre andamos buscando Que en personas En cosas materiales En cosas de De este mundo En otras personas En amigos En amistades O incluso Pues tratamos de hacer Miles de cosas Pero vemos que No nos llena Y Buscamos en todos lados Pero menos Buscamos en lo más Importante Que es en Dios Donde allí está La iglesia Nosotros intentamos Llenar esa Esa necesidad Con Pues con cosas Materiales O con No sé Algún Este Libro Algún Celular Alguna tecnología Y pensamos Que no sé Me siento bien O así O con una amistad O un novio Muchas veces Siempre esto Se Se basa Casi siempre pasa En las parejas Así que Más que nada En la juventud Que Este Buscas amor Así Pues alguien Quien Quien te demuestre cariño Ese afecto Y pues Buscas un novio Pero Casi siempre pasa De que no Como que no es lo tuyo Y buscas otra cosa Buscas algo más Pero no sabes que es Y buscas en cualquier lado Pero pues Sientes que no te llena No volteas a ver lo más importante Que es Dios Y pues siempre Nosotros Nos encanta buscar Bueno Siempre Pues pasa Desgraciadamente Que siempre Buscamos en otros lados Y pues Nos buscamos en lo más importante Es donde creemos Que es amor ¿No? Así es Y el único Que puede llenar Esa profunda necesidad En nuestro corazón Es ¿Quién creen que es? Dios Dios Obviamente Dios Que está más allá De lo finito Él es Infinito Y su amor También Él puede colmarnos Una y otra vez Tan plenamente Con su amor Que entonces Sobreabundándonos De tal Podemos llevárselo A otras personas Hay una frase Que dice Tú no puedes amar A alguien Si no amas A Dios Y a ti mismo Qué bonito ¿Verdad? Y qué profundo Pero ¿Saben qué? Parte de nuestro problema Muchas veces también Que no comprendemos Quién es Dios No buscamos Quién es Dios Nosotros nada más Vamos así como una leidita Ah sí Dios No Cuando nosotros Realmente entendemos Que Este Que somos nosotros Resultado de Él Que somos resultado Nosotros del amor Pensamos muchas veces Este Esa parte errónea ¿No? Que tenemos Que Dios es este Gran Ogro en el cielo Este castigador Que viene a decirnos Que todo está mal Que no lo hemos hecho bien Que viene a criticarnos Que nos va a castigar Así es O sea No No vemos a Él En Él Lo que debemos de ver primero Que es el amor Muchos pensamos Que Dios Viene por ellos O va por ellos O viene por nosotros Y que está esperando Que nosotros fallemos Para Él castigarnos O hacernos Sufrir Como puede ser Pues sí Ya habíamos mencionado Antes Que siempre pasaba Normalmente Con la abuelita Que te decía Si agarras esto Dios te va a castigar Si no te terminas La comida Diosito te va a castigar Si no haces eso Diosito te va a castigar Entonces pues Tú le tenías miedo A Dios de niño Decía No, si no hago esto Me va a castigar Y me voy a ir Al purgatorio Y yo no quiero estar ahí Entonces Siempre teníamos Esa idea Como de un Dios castigador Y mucha gente Hasta la fecha Tiene la idea De que Dios Es castigador Cuando pues Muchísimas veces Ya se ha mencionado Que Dios Es amor Así es Dios no es así ¿Cómo es Dios, Omar? Pues Dios hace todo lo que pueda Para salvarnos Amarnos Y no puede hacer ya más De lo que ha hecho Así que cuando lleguemos A saberlo Nos convertiremos En instrumento de amor Hacia los demás Bonitas palabras ¿No lo creen? Claro que sí Pero también vemos Que amar No es fácil Y por lo tanto Aprenderlo a hacer Tampoco lo es Algo en lo que se puede hacer Bueno Amar Este No es algo que se puede hacer Casi tan rápido Que es Casi Que rápido Lo puedas aprender a hacer Y pues Es un objetivo Que dura toda la vida Aprender a amar No es así De la noche a la mañana Ah ya sé amar No Sino es de que Tienes que practicarlo Toda la vida Y pues Nunca vas a aprender a amar Totalmente Porque solamente El único que amó Hasta los extremos Fue Jesús en la cruz Y ahí lo vemos En la prueba más grande De amor Y pues todo lo que hace Día con día Este Por nosotros Y pues Este Empezar a amar Es algo que se puede hacer Desde joven Con los amigos Con la familia Con las cosas más cercanas Haciendo el bien Y pues Incluso también Este Pues como decía Angélica ahorita Esto de que Nunca se termina De aprender a amar Es como Podría decirse O es como compararlo Con la Con la carrera de medicina Nunca terminas De aprenderlo A final de cuentas Porque A veces el amor Llega hasta Los extremos Pero no los extremos De obsesión Sino los extremos En los que De verdad Es podría decirse Necesario Incluso Un ejemplo El más famoso De todos Que Dios Siendo Este Infinitamente poderoso Omnipotente En toda su magnificencia Nos entregó A su hijo Su propio Hijo ¿Para qué? Para venir a enseñarnos Este El amor O allá Y Puede que En todas sus enseñanzas Jesús nos enseñe Mucho del amor Pero yo creo que Donde nos enseña Del amor Es como ya En la mencionada cruz Cuando da su vida Por nosotros Ahora Entonces Nos damos cuenta De que amar Es algo verdaderamente Súper Súper profundo O sea Incluso más De lo que pensamos Si de por sí Ya pensamos Que amar es algo Profundo Algo entrañable Este Escuchando estas palabras Esto que hizo Dios Por nosotros Es sumamente Gigante Lo que nos queda Es demasiado Es que es la raíz Del amor Es la raíz Exactamente Nosotros cuando somos niños Pues vamos aprendiendo Un poco lo que es el amor Con nuestros papás ¿No? O sea Ellos nos enseñan a amar Porque ellos tienen El amor de Dios Ellos nos van transmitiendo Esa palabra Esa forma de amar Esa forma de compartir Como lo que decíamos Al inicio Lo que es el amor Compartir Ayudar Etcétera Etcétera Pero este Este El amor de Dios Es tan profundo Que necesitamos Este Ayudarnos A entenderlo Para nosotros Poder Compartirlo De esa manera De ahí es donde Viene la caridad Donde vienen Este Las obras De misericordia Así es Y ahorita Hay muchas 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 definiciones Diferentes Del amor Como por ejemplo Si ven una Una película Romántica O un Este Se ve una cosa Si ves una comedia Romántica Se ve otra cosa Las canciones Un drama Romántico Es otra cosa Las canciones De pop Te dicen otra cosa Y todas son ideas Falsas Para atraer a la gente La gente Que está necesitada De amor Y piensa que va a llenar Ese hueco O ese espacio O eso Que no puede llenar Con todo lo que En realidad No es amor Sino es algo Que simplemente Como lo cubre tantito De hecho Es un poquito curioso Esto que estás mencionando Porque Hace poco En la preparatoria Este En clase de De español Bueno Taller de lectura y redacción Mejor dicho TLR Exactamente Este Estábamos viendo Sobre la comunicación Y parte de eso Uno Lo que dijo mi mamá De que El amor se va Este Aprendiendo Este Conforme a lo que uno ve en casa Y dos Lo que dice Lynn De Que a veces Las canciones Nos meten una idea Errónea Erróneas De que todo eso A veces nos mete Ideas erróneas No solo de amor Sino de todo en general Pero Como en este caso Se trata del amor Y Telenovelas Pues De amor Son todas Todas Absolutamente Todas Sin canciones Bueno de amor Amor Así es Supuestamente Porque la mayoría No se acerca A nada O sea No es Si ves una Este Una novela O por ejemplo Leyendo una obra de teatro Romeo y Julieta Que es la que más conocen Que trata de amor Si Eso si se van muy A los extremos Que esta Es una idea Completamente Diferente A lo que realmente Es el amor Así es El amor Tiene que ver Con entregarte A ti mismo Y que es muy diferente A lo que vemos En todas partes En el mundo En el mundo Es opuesto A lo que dice ahí Todos sabemos Es de una forma Intuitiva Lo que es el amor O sea Yo intuyo Que esto es el amor Pero al mismo tiempo Pues no lo vivimos No O sea Por eso no es correcto Mira Regresando del corte Vamos a regresar Con un canto Muy hermoso ¿Cuál es Angie? Se llama El amor de mi Dios Está muy bonito Para que lo reflexione Así es Para reflexionar Es de esto Que nos tenemos Que ir llenando Nosotros Para de verdad Entender Lo que es el amor Lo que es amor En nuestra vida Nosotros Y lo que es La base Nuestro Dios Regresamos Regresamos ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es Camilo Verdad y Vida Cristología para jóvenes Una pausa Y continuamos Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Así es Y que no te exigen Nunca nada Ese es el amor El amor de mi Dios Es el amor de mi Dios Es el amor de mi Dios Un amor que sufre cuando sufres Un amor que va de puerta en puerta en puerta Que bajo sonrisas Un amor que vive en el silencio 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 Un amor tan suave como el viento Un amor que vive en el silencio Un amor que vive en el silencio Un amor que vive en el silencio Un amor que siempre está esperando Sin importar quién es, ni está con tú Yo te pregunto a ti, ¿hasta cuándo te vas a dignar abrirme tu corazón? Si estás solo, no conocías, no estarías Buscándolo en lo que te deja más vacío Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién es, ni está con tú Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Bueno y así ya regresamos con este canto que espero que hayan meditado mucho Como verán, el amor de Dios siempre va a estar allí esperándolos Donde pueda saber qué es lo que quieres de mí ¿Dónde está lo que yo necesito? ¿Cómo puedo llenar ese vacío? Y por qué no, también ustedes pueden decirle Señor, tú llena ese vacío, solo tú me llenas, solo tú me bastas Y pues ahora regresamos de lleno con nuestro tema Y hablando de vacío, la madre Teresa solía decir Cuando la gente está hambrienta y quiere comer, no se preocupa de lo que es Se come cualquier cosa Es algo muy fuerte, pero es realmente cierto Ella decía que la gente de la India estaba tan hambrienta Quería buscar excrementos de perro y comérselos Nada más para intentar llenar ese vacío que llevaban en el estómago Algo similar pasa con esto del amor, ¿no? Como ya habíamos dicho, las novelas, las canciones de pop Todas esas ideas falsas que te dan del amor Lo tienen nada más para querer llenar ese vacío Pero va a llegar un momento en el que te des cuenta Que eso realmente no te está nutriendo Es algo que a lo mejor realmente no ocupas Porque no es lo que necesitas Incluso que hasta te puede hacer daño, incluso Incluso te puede hasta llegar a hacer daño Así es, y en esos momentos la gente joven Bueno, no solamente los jóvenes Yo creo que todos en general Todo el mundo está tan hambrienta de amor Que intenta llenarse con todas estas cosas Con novelas, con así cosas que no llenan Que solamente son falsificaciones y basuras Otra idea falsa sobre la vida en general Es que la gente piensa que es suficiente con hacer lo que es correcto Pero esto no es suficiente Especialmente para un cristiano O sea, nosotros no nos basta con hacer lo correcto Con, no sé, dar el diezmo Apoyar en la iglesia, ayudar a la familia, en la casa Cumplir el trabajo, en la escuela No sé, no es suficiente Porque aún así tú buscas algo más en ti Como que aún no te llena Sientes que algo te falta Y por eso es el amor Para que tú poco a poco puedas tener esa satisfacción de hacer las cosas ¿Verdad que Céline? Así es, ¿no? Entonces, como dice Angie No basta con que tú vayas a la iglesia Y dices, ay sí, yo doy el diezmo Ay sí, yo voy a misa todos los domingos Ay, yo hago esto en la iglesia Yo hago esto otro en la iglesia Voy al grupo de jóvenes Voy al grupo de Biblia Soy catequista Lo que sea Si no lo haces realmente de corazón Si no es algo que tú realmente disfrutas hacer Y esto nos adentra en otra cosa Puedes ser ateo y hacer lo correcto Y esto nunca va a ser de ti un cristiano, vaya Por eso tenemos buenas personas que hacen gestos Y que van a la iglesia el domingo Y que no son diferentes de los ateos Claro, la diferencia es Que unos los hacen con la mentalidad de que Dios está ahí para apoyarnos Y otros dicen, Dios, no, no existe Que este y que el otro Pero lo hacen por costumbre Exacto, lo hacen por costumbre No por el amor que hay Sino por costumbre Entonces, esto, pues, a final de cuentas Se están haciendo bien Pero es por costumbre Y un problema es cuando lo dejas de hacer por gusto Y lo empiezas a hacer por costumbre Se conforman con hacer gestos Cumplir los mandamientos Y eso es bueno Pero no es relación Se trata de amor Se trata de tener experiencias del amor Y de dar amor Así es, por ejemplo En mi escuela hay muchos compañeros Que les preguntas Oye, ¿tú eres católico? Pues no sé si soy católico Pero creo en Dios Y voy a misa ¿Eso cuenta? Entonces, así como que Ah, ya ver, ¿no? Este, puede ser A lo mejor tú dices Que eres católico Porque en tu casa Sí te lo enseñaron Tú eres católico Nosotros creemos en Dios Somos mexicanos Y celebramos el Día de la Virgen Pero a lo mejor Tú lo ves como que Ah, sí El 25 de diciembre Es Navidad El 12 de diciembre Es el Día de la Virgen Este, el 5 de enero Si es el 5 de enero O es el 6 El 6 de enero Es el Día de Reyes Y es el Guadalupe Reyes Y ahí se termina El Guadalupe Reyes Y dejamos de comer tamales Pues no Si lo haces por eso La verdad que Estás muy mal O hay esos que dicen Que siempre de chiquito Te decía tu mamá Ponte listo Para ir a la misa de Navidad Si no, no te voy a dar Tu regalo Y ahí vas Y te cambias bien rápido Porque querías que tu mamá Te diera tu regalo de Navidad Tú lo hacías Porque querías una recompensa Y así no son las cosas aquí Las cosas las tienes que hacer Por amor Porque es algo que a ti Te nace hacer Algo que a ti te gusta hacer Y saben que Ya habíamos hablado también de esto Una base para aprender Lo que es amor Pues puede ser la oración Recuerdan que estuvimos hablando Ya hace unos programas De lo que es la oración Y acuérdense Este es el primer paso Para ser una persona que ama Es ese momento tuyo En el que te le entregas Todo a Dios A Jesús Donde te descubres Todo ante Él Y no se trata solo De recitar oraciones de memoria Que aprendimos de niños Como el Padre Nuestro El Ave María Sino más bien Nos referimos a la oración De estar en la presencia de Dios Como hoy que es jueves Hoy es jueves Este eucarístico Puedes ir tú A la hora santa Ahí en tu iglesia Y puedes estar en ese momento En esa relación de amor En ese momento de amor Una buena forma es rezar Claro que sí Es dedicar cinco minutos al día Es irte tú Como enfocando Enrolando Y puedes empezar humildemente Con un lo siento Con un perdón Señor Este por quitar un poco Las cosas que te separan de Él Para estar ya en sintonía con Él Después nos vamos abandonando Porque amar significa abandonarse Me doy a ti Eso Eso definitivamente es el amor Así es Decíamos al principio El amor es entregarte a ti mismo El amor A lo mejor Como ya habíamos dicho En este Ya hemos dicho antes O sea a lo mejor No te vas a latigar Y ponerte a rezar Todo el día Hasta que te sangren las rodillas Pero pues sí Una oración Me persino Cuando empecé el día Tu momento El sacrificio Tener ese momento Y poder estar en paz Regresamos después del corte Míralo, míralo, míralo clavado ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino Verdad y vida Cristología para jóvenes Una pausa y continuamos Míralo, míralo, míralo clavado Fue por ti Fue por mí Míralo, míralo, míralo clavado Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Míralo, míralo, míralo clavado Fue por ti Y ya estamos de regreso En su programa Cristología para jóvenes Y ya estábamos hablando De lo que es el amor de Dios Y no estábamos reflexionando En que muchas veces Nosotros buscamos cosas Que realmente no nos llenan Nada más como para tenerlas ahí Amontonadas Y hacer que nos llenen Ese vacío que tenemos Esa necesidad que tenemos de amor Pues tú solamente tienes que cerrar los ojos Y pedir al Dios del universo Que te sostenga Entonces durante tres o cinco minutos Solo quédate ahí Sintiendo cómo estás en los brazos de Dios Pon la cabeza junto a su pecho Como Juan Evangelista Lo hizo en la última cena Y escucha el latido de su corazón Cada vez que su corazón late Oye cómo el Dios del universo Te dice te quiero Y a menudo se nos escapa La clave de la oración Tiene que ver con la relación Con dejar de quedarse En los gestos de ser católico o cristiano Y realmente integrar esto En nuestras vidas Y entonces nos podemos transformar Y una vez tienes experiencia Del verdadero amor Entonces puedes ser Verdadero amor en el mundo Qué bonito, ¿verdad? Sí Es así como podemos ser El verdadero amor en el mundo ¿Qué podemos hacer para ser mejor, Omar? Pues para ser una persona que ama Debes hacer actos desinteresados todos los días Y con desinteresados No me refiero a que los hagas con flojera Me refiero a que los hagas A que me había ocurrido eso Bueno, como una vez Es que es algo nuevo Sí, es algo nuevo Es que, no sé A mí que digan algo O sea, ser un acto desinteresado Me da yo ese medio así como de Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer Ya, dejen de decirme O sí, lo voy a hacer O sea, a mí, bueno En lo personal Como tal me suena así Pero, entonces Un acto desinteresado de amor En este caso sería Pues Que no te interese Como recibir algo a cambio Ajá Recibir algo Como dice el dicho Hace el bien sin mirar a quién Ajá O este O como también se dice Dar mejor que recibir Vaya, o sea Hacerlo por amor No por querer recibir algo igual No por querer este Que te correspondan igual No es algo tangible Ajá No es algo tangible Sí O sea, no es una cosa No es un objeto el amor Sí Entonces, a veces cometemos muchos El error de hacerlo Con tal de esperar lo mismo Y qué pasa Que a final de cuentas No, que estaba recibiendo tu ayuda Pero nunca creí No creas que yo te iba a dar mi ayuda O sea, a final de cuentas Por estar pensando en esto A veces nos puede pues Llegar a tener una mala experiencia Esto me hace pensar en un ejemplo De que antes Pues mis papás están en Parábolas de Jesús Que es los domingos a las cuatro Y al principio yo estaba con ellos Pero nació mi hermanito Y ya no pude venir Y me quedaba afuera a cuidarlo Y siempre lloraba Entonces me tenía que salir Y pues ya cargarlo Y andar ahí jugando con él Y mi mamá una vez me dijo A ver Alin Si tu hermano no llora Vamos a ir a comer algo Que tú quieras Así lo que tú quieras Comida china Comida italiana Comida tacos Si quieres Pero lo que tú quieras Pero que tu hermano no llore Y así como que Ah, sí No Empezaba el niño Nomás a quejarse ¿Qué quieres? Juguete, leche Entonces yo lo estaba haciendo Y lo cuidaba relativamente bien Porque yo estaba teniendo Un premio Un premio Como ahora sí que como a los perros Ya se dio la vuelta Ay, ahí te voy a una croquetita De galleta No, tampoco Tampoco es así Entonces tenemos que hacer las cosas Sin ver a Como Sin ver una recompensa ¿No? Como yo decía En este caso de Mi hermano Yo lo debía Como cuidar Bien Sin que llorara Y así Sin necesidad De que me fueran a comprar algo Pero mira Eso también es una base Y no está mal Al inicio A lo mejor fue lo que tú usaste Pero yo te aseguro Que en estos momentos Tú cuidas al niño Y no es por recibir una recompensa Sino es por amor Tú cuidas al niño Porque no Porque esté bien Porque él esté tranquilo Cuando tus papás están ocupados Este es un buen ejemplo El que nos acabas de dar ¿No? Y es una base Nosotros podemos Este Al final del día De cada día Podernos decir A ver ¿Qué hice hoy? Este Hice al menos Una cosa desinteresada Por alguien hoy Y eso entra ya Por ejemplo En el caso de Alín De cuidar a su hermano ¿Verdad? Si la respuesta es no Entonces has desperdiciado Tu vida en Cristo El día de hoy No has Solo lo has vivido Para ti mismo Y esa es la diferencia Cuando nosotros Nos entregamos a los demás Es que estamos aprendiendo A amar Y entregarnos Acuérdense Es de diferentes formas Pero también Entrando En lo mismo Que tú dices De que a veces Desperdiciamos Solo en uno También hay que pensar En No les digo Que se pongan A pensar Solo en Solo en sí mismos Porque tampoco Me refiero a que Como decimos Al inicio Para saber amar Hay que primero Amar a Dios Y amarte a sí mismo Entonces ¿Por qué no? En cierto modo Amarse a sí mismo Es una manera De dar amor a Dios Porque Dios Siempre ha querido Lo mejor para ti Él siempre busca Que tú estés bien Él siempre va a buscar Que tú seas feliz Como estábamos tomando Un tema Yo y Angélica Después de la preparatoria Estábamos hablando De que a veces El turno de la tarde Nos quita Cosas que hacer Y cosas así Y ella me dijo Que si Por alguna razón Yo dejaba de ir al lugar Era porque Dios Me lo había quitado Para darme algo mejor Entonces Regresando Al mismo tema Dios siempre va a querer Que uno sea feliz Entonces Para uno ser feliz Uno tiene que amarse Primero a sí mismo Y luego también A empezar a amar Al prójimo Entonces a ver Vemos que para poder Hacer todo esto Necesitamos orar Es muy importante También Pues por supuesto Asistir a misa Estar confesados Este Recibir la Eucaristía Porque esa Es el amor puro De Dios Cristo se ha quedado Solo para nosotros En la Eucaristía Solo para ti Porque vamos a hablarlo Esto de forma personal ¿No? Es para ti En la Eucaristía Como si tú Solo lo visitaras Si tuvieras Ese encuentro Él está para ti Siempre Tú Lo Lo Obtienes Y ya se queda Dentro de ti Entonces De cierto modo Puede decirse Que son como detalles Que se dan el uno Al otro Por ejemplo Y no detalles De interés Vaya Son detalles Porque uno quiere O sea Cuando uno va a misa Uno se confiesa Cuando uno comulga Es un detalle Que tú le estás Haciendo a Dios Es en cierto modo Decirle Gracias por tu amor Gracias por darme La capacidad de amar Porque es algo hermoso Nunca Nunca tomen en serio Eso de que Amar es basura Ni nada Porque Amor es Al igual que el respeto La base de todo O como dicen No los desilusionados El amor no existe Ajá Pues no lo No existe para ellos Porque no saben Cuál es el amor Verdadero A ver Adolfo ¿Tienes algo que decir? Ah Que está muy interesante Nuestro programa Gracias Gracias Adolfo Es verdad Hay Ahorita que están Hablando de esto Hay un canto Que Que es un canto De comunión Que me gusta mucho Y se llama Milagro de amor Y dice Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Entonces Eso es una Es una prueba Que Bueno Una prueba de amor Que nos deja Nos deja Dios Nos deja a su hijo Como ya había dicho Amar Y a su único hijo Entonces Es como Es Es Sacrificó A su hijo Por nosotros Por nosotros Que ya nos conocía Pero todavía No nacíamos Todavía A lo mejor No nacía Este Quien Iba Este Quien iba A decir Por ejemplo Ahí se me olvidó Lo que iba a decir Ahí se me olvidó Lo que iba a decir No, no, no Mira Mira Como ya vamos a terminar Recuerden En la Eucaristía Porque ya sabemos Que Jesús Está en la Eucaristía El amor de Cristo Hasta el extremo Está para ti Está para mí Y está durante Toda la vida Porque la Eucaristía Es poner A tu disposición Toda la omnipotencia Esa bondad De ese amor Esa misericordia De Dios Todos los días Y todas las horas De tu día Y es para ti Y tú así Lo transmites A los demás Esa es la única forma Que nosotros tenemos De llevar A Cristo A los demás Es tu ejemplo Es esa sonrisa Esa entereza Que aún Cuando tienes Muchos problemas Estás tú fuerte Y dices Pues si me lo mandaron Es porque se puede Por ejemplo Ahorita ponían ellos El horario De la tarde Pues si Ahorita para ellos Es un problema Estar en la tarde Pero Dios te lo da Dios te lo quita Y te da algo mejor También hay que recordar Que el amor Es humilde Como dijo Omar Hay que hacer las cosas Desinteresadamente Pero no desinteresados En la forma En la que Ay no No me interesa hacerlo O al rato lo hago Si Luego se te olvida Y no lo haces Si no Se refiere a Desinteresado En que Sea algo Que tú no busques Una recompensa Y el amor Es muy práctico Bastante práctico La gente habla Sobre Cómo ser un Cómo amar Pero tú realmente Cómo amas Te preocupas Por los otros Cómo se manifiesta Esto en tu vida Y esa es la cuestión Que tenemos para ti El día de hoy Y pues ya Agradecerles Agradecerles Gracias señor Luis Albedo La semana que entra Compartimos su chiste Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Nos vemos la próxima semana Buenas noches Por hoy nuestro programa termina En la próxima edición Seguiremos descubriendo A nuestro Cristo joven Cristología para jóvenes Porque los jóvenes También somos imagen de Cristo Te esperamos Ven síguelo Ven síguelo Ven síguelo